Gumbia El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají Que rico jugo del marañón aunque la boca pueda apretar No se parece nada al melón ni a lo que bailar de cha 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 Ah, 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 ah Bailar apretadito con el marañón Ah, 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 ah Gozar apretadito con el marañón Con la sonora dinamita negra El marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají Qué rico jugo del marañón aunque la boca pueda apretar No se parece nada al melón y a lo que baila de cha-cha-cha Bailar apretadito con el marañón Cumbia con la sonora dinamita negra Tú lo sabes Sí, 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 sí El marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají Qué rico jugo del marañón aunque la boca pueda apretar No se parece nada al melón y a lo que baila de cha-cha-cha Sí, 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 sí ¡Gubia! ¡Gubia!